Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Azura, el pequeño mago. Una linda tarde, los autobuses se reúnen en el patio de recreo. ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Jugamos a las Trice? ¿Hay algo más divertido? Sí, también ayer jugamos todo el día. ¿Qué te traes? Les mostraré algo divertido. ¿Qué podemos hacer? ¡Tayu! Ahora es su turno. ¡El cuerpo de Tayu parece un globo! Mi cuerpo se achicó. ¿Qué está pasando? Creo que yo estoy bien. ¡Roggy, mira arriba! ¡Mi cabeza! ¡Eso es tan alto! ¡Ayuda! Se ven muy graciosos. ¿Quién eres? Yo soy Azura, del mundo mágico. ¿Qué tal mi magia, eh? ¿Tú hiciste esto? Sí, ¿no es divertido? ¡Eso no fue divertido! Arréglanos ahora. ¿Y por qué haría eso? Ya debo irme. ¿Cómo que te vas? No puedes dejarnos así. ¡Ay, qué sucedió! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¿A dónde se fue? Ya no está aquí. ¡Su nombre es Azura! ¡Debemos encontrarlo! ¡Es un nuevo día! ¿Debo intentarlo con ella? ¡Ja! ¡Oh! ¿Está lloviendo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Aléjate! ¡Es divertido! Gracias. Hasta la próxima. Vaya. Está muy grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces la haré aún más grande! ¡Ja! ¿Qué sucede? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Yo creo que es magia! ¿Qué no es? ¡Azura! ¡Tú! ¡Oh! ¡Se me escapó! ¡Iré a ver por allá! ¡Debe estar por aquí! ¡Kaio! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué estás haciendo? Acabo de ver a Azura. El chico que se burló de nosotros. ¿En serio? ¡Así es! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dónde? 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 ¡Detente ahí! ¡Espera! ¡Ya no me están siguiendo! ¡Te tengo! ¿Por qué no huyes de nuevo? ¡No podrás huir ahora! ¡No des más problemas! ¡Vuelve a tu lugar de origen! ¿Ya olvidaron que yo tengo esto? ¿A dónde se fue? ¡Perdí mi varita por su culpa! ¿Qué? ¿Y por qué es nuestra culpa? ¡La perdí mientras estaba huyendo de ustedes! ¡No puedo regresar a mi casa sin mi varita! ¡Eso no fue nuestra culpa! ¡Eso no fue nuestra culpa! ¡Chicos! Creo que tendremos que ayudarlo a buscar su varita. ¿Qué? Así él podrá irse más rápido. O si no, va a seguir molestándonos. ¡Es verdad! De acuerdo. Pero tendrás que irte de aquí si encontramos tu varita. ¡Está bien! En cuanto la tenga, los molestaré aún más. ¡Muy bien! ¡Vámonos! Los autobuses y Asura están buscando la varita. No está aquí. Y tampoco creo que esté aquí. ¿Rogi está por allá? No, no lo creo. Bajaré por el tobogán ya que estoy aquí arriba. ¡Ay, Rogi! ¡Me asustaste! Lo siento. ¿No podemos jugar ya que estamos aquí? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿podemos? ¡Sí! ¡Hagamos eso! Yo primero. ¿Qué? ¡Tú bajaste hace un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Oh? Yo quiero jugar con ustedes. Asura, ¿bajarás por el tobogán? Ah, ah, ay, no. Estoy bien. ¿Sí? Entonces iré yo solo. ¡Ah, espera! Ah, sí, iré. ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿No es divertido? No está mal. ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¡Sí, claro! Los autobuses de Asura olvidaron la varita. Y siguen pasándola bien. ¡Sí, sí! Fue divertido, ¿verdad? ¡Sí! ¿Te divertiste, Asura? Sí. Bueno, más o menos. Eras el más emocionado hace rato. No, no lo era. Regresemos ahora. Hana debe estar preocupada. Está bien. ¿Y qué pasará con mi varita? Ya es tarde. La buscaremos mañana. De acuerdo. Así estaré otra vez con ellos mañana. Los autobuses y Asura pasan la noche juntos. Asura, ¿por qué viniste hasta aquí desde el mundo mágico? Fue porque quería ser amigos. Oh, ¿no tienes amigos allá? Bueno, todos son aburridos y no les gusta mi magia. Es porque ocasionas problemas con tu magia. ¿Qué? Ni siquiera sabes lo que hice. Oye, Asura. Yo ocasiono problemas. ¡Asura, basta! Eso no es gracioso. Ya no quiero seguir jugando contigo. Yo solo quería ser amigo de ellos. ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente, los autobuses y Asura intentan encontrar la varita todo el día. ¡Ay, no la encuentro! ¿Gani está por ahí? No. ¿A dónde pudo haberse ido? No sé. Qué extraño. ¿No es esa? ¡Mi varita! ¡La tengo! Pero ya no podré estar con ellos ahora que encontré mi varita mágica. Asura, ¿la encontraste? ¡Ah, no! Oh, entonces no creo que esté aquí. Sí. ¿Y qué haremos ahora? ¿Qué hace? ¿Qué tal si jugamos y luego seguimos buscándola? ¿Eso quiere? Bueno. ¿Quieren ver el espectáculo de Joy? ¿Quién es Joy? ¡Ajá! ¡Te vas a sorprender! Porque Joy puede hacer aves y flores sin una varita. ¿En serio? ¡Yo quiero ir! Muy bien. ¡Listos al show de Joy! ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Ahora? ¿Ah? ¡Oh! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oigan, Joy es muy bueno! No hay nada aquí. Y... ¡Tarán! Yo siempre he molestado a mis amigos. Pero la magia puede llegar a complacer a la gente. Ahora, miren el sombrero. ¿Qué creen que saldrá? Yo sé que saldrá. ¿Una paloma? ¡Sí! ¡Adoro este truco! Ahora... ¡Tarán! ¿Qué es lo que sucede? ¡Tarán! ¡Oh! ¡Pero que tengo que saber lo que sucede! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Qué está haciendo Joy? ¡Ay, no! ¡No puedo dejar que se decepcionen! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Más! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es el mejor truco que haya visto! Asura, ¿no es esta tu varita? Ah, ya la viste. Bueno, gracias. Cielos, ¿qué ocurrió? ¿Fuiste tú hace rato? Sí. Ya veo. Fue grandioso. Cierto. ¿Por qué no dijiste que encontraste tu varita? De hecho, no quería volver al mundo mágico. Porque no tengo amigos ahí. No, Asura. Serás capaz de hacer más amigos. Sí. ¿Por qué ya no vas a seguir molestándolos más? Sí, recuerda cuánto nos sorprendiste con tu magia. ¿Ustedes creen? Yo sí. Ahora tienes amigos grandiosos como nosotros, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, chicos. Sé que podré llevarme bien con los demás ahora que vuelva al mundo mágico. No hay de qué. Este es mi último regalo para ustedes. Asura le da a los primeros amigos en su vida un gran regalo antes de irse. Nos veremos de nuevo, Asura. El secreto de Trami. Tayo se encuentra con Trami cuando vuelve del trabajo a la cochera. ¡Hola, Tayo! ¡Hola! Tayo, ¿te dolió el golpe con la llanta? ¡Llanta! ¡Una llanta golpeó tu rostro en clase de deportes! ¡Toma esto! ¡Lo tomaré! ¿Te dolió mucho, Tayo? ¿Cómo sabes lo que me ocurrió hoy en la escuela, Trami? ¡Es un secreto! ¡Ya debo irme! ¡Adiós! ¡Oye, Trami! ¡Hola, Tayo! ¿Ocurre algo? ¿Alguien le dijo a Trami lo que me ocurrió hoy en la clase de deportes? ¡Fuiste tú, Rogi! ¡No! ¡Yo no le dije a nadie! ¿Entonces uno de ustedes? ¡¿Pensó que fui yo?! ¡Ni siquiera he visto el día de hoy a Trami! ¡Qué extraño! ¡Entonces cómo sabe de eso! ¡Hablando de eso! ¡Ella ya sabía que me regañó Hannah y ni siquiera fui yo quien se lo dijo! ¡Ah, cierto! ¡También sabía que fuimos al zoológico, ¿no? ¿Sí? ¡Qué curioso! ¿Cómo es posible? ¿Será posible que haya visto todo ella misma? ¿Ella misma lo vio? ¡Sí! ¡Trami trabaja arriba en la montaña! ¡Quizá ella puede ver dónde estamos! ¡Ah! ¡La pared! ¡Ah! ¿Habrá sido eso? ¿Por qué no le preguntamos a Trami entonces, eh? ¡Está bien! Muy bien, nos iremos ahora ¡Trami, espera! ¡Hola! ¿Qué sucede? Queremos preguntarte algo ¿Sí? ¿Y qué es? Trami, ¿puedes ver muy lejos desde la montaña? ¡Ah! ¡Sí puedo! Incluso puedo ver su cochera ¿Ah? ¿La cochera? ¿En serio puedes ver hasta allá? Sí, y la vista es maravillosa Sería muy lindo verla con ustedes ¡Qué agradable! ¡Claro! Si ese es el caso ¡Trami! ¿Sí? ¿Cuándo nos iremos? ¿Puedes apurarte? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya debo irme! ¡Bueno! Quería platicar un poco más con ellos Entonces Trami puede verlo todo ¿Trami puede verme saludarla desde aquí? ¡Hola, Trami! ¡Hola! ¡Oh, cielos! Casi se me olvida ¿Qué ocurre? Esta noche va a haber un especial de Fireball ¿Especial de Fireball? ¡Sí! Y se transmitirá hasta tarde en la noche ¡Vaya! ¿En serio? ¡Mmm-hmm! ¡Tenemos que regresar de inmediato! ¡Sí! Los autobuses se olvidan de Trami Y continúan mirando Fireball hasta la noche ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! Es tarde ¡Deprisa, Roggy! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Boogie! ¡Llegaremos tarde a trabajar! ¿Qué? ¡No! ¡Vámonos! ¡Hoy quédate! Esa tarde, los autobuses regresan a la cochera luego del trabajo Cometí errores todo el día por quedarme dormido También yo Cometí muchos errores porque tenía sueño Hana no podría saberlo, ¿o sí? Hay que dormir temprano esta noche ¡Chico! ¡Oh, Hana! ¿Se quedaron dormidos por estar viendo Fireball en la noche? ¿Y cómo fue que te enteraste? Me lo dijo Trami cuando fui a repararla ¿Fue Trami? Sí, no deben ver televisión hasta esa hora Fue un evento especial y teníamos que verlo Lo siento Tienen prohibido ver el televisor por algún tiempo ¿Qué? Bueno ¿Qué haremos? No podemos ver el televisor ¡Fireball iba a salvar el día de hoy a la princesa! ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Oigan! Hana tuvo que ir a trabajar ¿En serio? ¡Vamos a ver Fireball en secreto! Pero nos dijo que no podíamos Será solo un rato y no habrá problema ¿Entonces vemos un poco antes de que ella regrese? ¡Está bien! ¿Y si Trami ve que todos estamos mirando el televisor? ¡Cierto! ¿Y si volviera a decirle a Hana? ¡Oh, claro! ¡Está bien! Hana dijo que terminó de arreglar a Trami ¡Sí! ¡Ellas no se verán en un tiempo! ¿En verdad está bien? ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Será divertido! ¡Chicos, esperen! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Comienza un nuevo día ¡Kara! ¿A dónde van? Bueno, voy camino a la montaña A reparar a Trami ¿Qué? ¡Pero lo hiciste ayer! No pude terminar porque me faltaban repuestos ¡Ay! ¡No puede ser! ¿No qué? ¡Oh, no! Debo detener a Hana ahora ¡Oh! ¡Aprendimos un baile y Lani tiene ganas de mostrárselo! ¡Habías dicho que querías mostrárselo a Hana! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Lo hice! ¡Miren eso! ¡Oigan! ¡Vamos todos! ¡Síganme! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Está pasando ahí! ¿Qué te pareció? ¡Vaya! ¡Son bastante buenos! ¿Verdad? Ahora déjame mostrarte algo distinto Esperé el resto cuando regrese ¡Trami está esperando! ¿Qué? ¡Vámonos, Hearts! ¡Está bien! ¡Trami seguramente le va a decir a Hana! ¡Sigámoslas! ¡Está bien! Los autobuses salieron a buscar a Hana ¡Ella debe de estar cerca de aquí! ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡También está Trami! ¡Ay no! ¡Van a encontrarse una con otra! ¡Debemos detenerlas! ¡Oigan! ¡Se me está ocurriendo un plan! ¡Roggy! ¡Hola, Hana! ¡Oh! ¡Hola, Roggy! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Tengo un dolor muy fuerte! ¡Ayúdame! ¿Sientes dolor? ¿Dónde? ¡Aquí y allá! ¡Tengo que revisarte, Roggy! ¡Detente un momento ahí! ¡Bueno! ¡Au! ¡Me duele! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, Roggy! ¡Ay! ¡Cómo está! Creo que ya hay que cambiarte el aceite ¿En serio? Sí Te daré primero una inyección de aceite Y luego iremos al taller ¡Espera! Yo no quería eso ¡Roggy! ¡Deja que te inyecten! Bueno ¡Aquí vamos! ¡Ya no me duele! ¡Todo está bien! ¡Debo irme! ¡Roggy! ¿No están actuando todos muy raro hoy? ¡Roggy! ¿Por qué hiciste eso? ¡La inyección de aceite me da miedo! ¡No puedo inyectarme! ¿Qué haremos ahora? Quizás todavía no ha visto a Trami ¡Chicos! ¡Deprisa! ¡De acuerdo! ¿Dónde estará Hana? ¡Por allá! ¡Está con Trami! ¿Qué es lo que crees que deba hacer Hana? ¡Oh no! ¡Seguramente ya le dijo! ¿Y ahora qué hacemos? Mejor dígamosle la verdad ¡Hara! ¡Hola! ¡Lo sentimos! ¡Perdónanos! ¿Perdonar qué? Por ver la televisión en secreto anoche ¿Qué? ¿Les dije que no y aún así vieron el televisor? ¡Ah! ¡Creímos que Trami ya te lo había dicho! ¡Ah! ¿De qué están hablando? ¿Cómo podrías saberlo? ¡Pero tú puedes ver todo lo que hacemos! ¡Cierto! ¡Dijiste que también podías ver la cochera! ¡Ah! ¡Puedo ver el edificio! ¡Pero está lejos para ver lo que hacen! ¿Qué? ¡Pero cómo sabías lo que había ocurrido en la escuela! ¡Ah! Bueno, eso... ¡Ja, ja, ja! ¡Los otros autos nos lo dijeron todo! ¿Qué? ¡Ah! Parece que se durmieron por estar viendo Fireball toda la noche! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡No lo sabíamos! ¡Oh! ¡Desde ahora te visitaremos más seguido! ¡Sí! ¡Estaremos cerca! ¡Ja! ¡Gracias a todos! ¡Trami! ¡Ahora podrás verlos con mayor frecuencia! ¡Es grandioso! ¡Sí! Por cierto... ¿Vieron la televisión sin permiso? ¡Ah! ¡Acerca de eso! ¡Oh! ¡Lo sentimos! ¡Desténganse! ¡Están en graves problemas! El secreto de Trami es que quiere ser amiga de los autobuses. Incidente del fantasma en la montaña. Una linda tarde. Tony visita la cochera para una entrega. Hola, Pinot. ¡Hola, Tony! ¿Estás tú solo? Ajá. Todos fueron a trabajar. ¿Qué hay de nuevo, Tony? Ah... Traje equipo para reparación que me había pedido Hannah. Bueno, ven por aquí. ¡Listo! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Son bastantes! Bueno, ya me voy. Bueno, adiós. ¡Cielos! ¡Es grandioso! ¡Este aceite es para el motor! ¡Oh! ¡Y eso es! ¡Las nuevas llantas! ¡Vaya! ¡En realidad quería esto! ¡Guau! 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 ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Es pintura? ¿No tiene color? Bueno, creo que tendré que limpiar esto. ¡Ya llegamos! ¡Hasta pronto! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Eso es todo! ¡Debo regresar a la cochera! Aunque no hay nadie por aquí... ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Cantaré en el camino! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Un fantasma! ¡Ah! Hanna, ¿qué es eso? Esto es pintura fluorescente. ¿Para qué vas a utilizarla? Bueno, preparo un regalo sorpresa para los autobuses. ¿Un regalo sorpresa? ¿Y qué es? Es secreto. ¿Secreto? Sí. Todos se van a sorprender. Lani, quien vio a un fantasma, regresa a la montaña con sus amigos. ¡Entonces apareció de pronto por ese lado! ¿Ah? ¿Por allá? ¿Qué? ¡No hay nada ahí! ¡Ah! ¡No veo ningún fantasma! ¡Estoy segura de que vi algo brillante aparecer y luego desaparecer! Tal vez te equivocaste. ¡No! ¡No fue así! ¿Y si en verdad es un fantasma? ¡No le tengo miedo! Sí. Si en verdad es un fantasma, el señor Rogi lo ahuyentará. ¡Rogi! ¿Qué ocurre? ¡Ay! ¿Puedes ver eso? ¡Ah! 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 ¡Ese es el fantasma que vi! ¿Ah? ¡Chicos! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Esperen! Los autobuses se asustaron del fantasma y volvieron deprisa a la cochera. ¡Citu! Chicos, ¿qué ocurre? ¡Citu! ¡En la montaña! ¡Vimos un fantasma! ¿Fantasma? ¿De qué me hablan? Había una luz brillante. Debe ser un fantasma. Chicos, no existen los fantasmas. ¡Hola, chicos! ¿Qué es lo que sucede? ¡Oh! ¡Peanuts! ¡Es una emergencia! ¡Hay un fantasma en la montaña! ¿Qué? ¡Lo vi dos veces! ¡Oh, no, Peanuts! ¡Tú vas ahí a diario! ¡No! ¡Me asustan los fantasmas! ¿Qué voy a hacer si tú... No creo que yo pueda seguir yendo ahí. Tranquilos, chicos. Hubo un estallo brillante de luz justo frente a mí. ¿En serio? ¡Debo trabajar mañana también! ¿Qué voy a hacer? Peanuts, ¿vas a estar bien? Peanuts, yo te voy a cubrir mañana. ¿En serio? Revisaré si hay un fantasma ahí, así que no se preocupen. ¡Está bien! ¡Es un alivio! ¡Ya es hora de dormir! ¡Está bien! ¡Buenas noches! ¡Es un fantasma! ¡Es algo aterrador! ¡Es un nuevo día! ¿Hana? ¡Sí, tú! ¡Hola! Le dije a Peanuts que cubriría su turno, pero surgió algo repentino. ¿Podrías decirle a Peanuts que no puedo ir a la montaña? De acuerdo, yo se lo diré. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? ¿Entonces Peanuts debe ir? Sí, sí, tú estarás ocupado. ¿Pero qué hay con el fantasma? Oh, Peanuts. ¡Descuida! No existen los fantasmas. ¡Ay, pero...! Ahora ve a prepararte. ¿Está bien? De acuerdo. ¡Peanuts! ¿Creen que Peanuts vaya a estar bien? Debe estar muy asustado. Creo que debemos ahuyentar al fantasma por Peanuts. ¿Nosotros? Podremos hacerlo si trabajamos juntos. Suena grandioso, ¿está bien? ¡Hagámoslo por Peanuts! ¡Ya verás, fantasma! ¿Pero cómo vamos a ahuyentarlo? ¿Qué tal si usamos un sonido aterrador? ¿Un sonido aterrador? ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Qué tal eso? Eso asustaría a un fantasma. ¿No es así? Yo creo que puedo hacerlo mejor. ¡Eso suena gracioso! ¿Por qué no lo intentas tú? ¿Yo dices? ¡Rar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bueno eres! ¡Fue grandioso! Bueno, eso sí va a ahuyentar al fantasma. ¿En serio? ¿Pero crees que un fantasma se asustará solamente con un grito? ¡Cierto! Debemos de ser aterradores como fantasmas. ¿Como fantasmas? Hmm. ¡Claro! ¡Funcionará! ¿Qué piensas, Rogi? ¡Se me ocurre una idea! Los autobuses van a la montaña en la noche. ¡Eres asombroso! ¡Esto asustará a ese desagradable fantasma! ¡Ayer fuiste el primero que salió huyendo! ¡No es verdad! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Siento que un fantasma va a aparecer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperen! ¿Qué sucede? ¡Silencio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hay un fantasma! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Es hora! ¡Alejemos al fantasma de Peanut! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la cuenta de tres! ¡Lo haremos todos! ¡Está bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es ese ruido! ¡Debe ser el fantasma! ¡Uy! ¡Atrápenlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Détense ahí! ¡Ay! 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 ¡Algo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Atrápenlo! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Me ocultaré ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí no hay salida! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tengo que aportarme! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pantasma! ¡No huyas! ¡A! ¡Oye! ¡Desaparece de aquí! ¡Y no vuelvas nunca más! ¡Esperen! ¡Parece que son mis amigos! ¿Fantasma? ¿Dónde estás? ¡Sale una vez! ¿Tayo? ¿Pinot? ¡Chicos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vinimos a protegerte del fantasma! ¿Pero no viste al fantasma? ¡Acaba de pasar por aquí! ¡No! ¡Creí que me perseguía! ¿Qué fue lo que ocurrió? Oye, Pinot, ¿brillas mucho por atrás? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿No es el fantasma de hace rato? ¡Ven a cosquillas! ¡Listo! ¡Ya! ¿Qué ocurrió exactamente? Pues, creo que a Pinot le cayó algo de pintura fluorescente. ¿Pintura fluorescente? ¡Sí! Es pintura que no se ve durante el día, pero brilla durante la noche. Con razón hacía falta una lata. ¡Ahí estaba! ¿Entonces era pintura fluorescente? ¡Lo siento, Hannah! Es por eso que parecías un fantasma. ¡Y yo creí que era un fantasma! ¡Oh! Tengo algo que quiero mostrarles. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Vaya! ¿Qué dicen? ¡Vaya! ¡Es muy lindo! ¡No sabía que la pintura fluorescente era tan genial! ¡Les preparé un lindo regalo secreto por todo el trabajo que hacen! ¡Muchas gracias, Hannah! ¡Esa estrella es la más hermosa, así que será mía! ¡Sí! ¡Entonces esa grande debe ser la mía! ¡Esa pequeña debe ser la tuya, Rogi! ¡Él es el más cobarde de nosotros! Los autobuses y vino tuvieron dulces sueños durmiendo bajo las brillantes estrellas. ¡El primer día de trabajo de Trami! Temprano una mañana, Hannah y Situ se preparan para salir. ¿Ya nos vamos? ¡Hannah! ¡Situ! ¡Ah! ¡Hola! ¿A dónde van? Iremos a visitar a Skye. ¿Skye? ¿Y quién es él? Quizá no lo conocen. Skye es el centro de control en la cima de la montaña. Ayuda con los viajes del tranvía. Pero creo que nunca he visto a Skye antes. Tampoco he visto los tranvías. Sí, el tren que solía trabajar acaba de jubilarse y también Skye estaba descansando. Pero va a llegar un nuevo tren, así que él volverá al trabajo. ¡Vaya! ¡Tranvía! ¡Qué bien, Situ! Podemos ir a verlos cuando no trabajen. ¿Nos vamos ya? Sí. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Felicidades por tu reapertura, Skye! ¡Oh! ¡Gracias! No se imaginan cuántas ganas tenía de volver al trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Me alegra que va a llegar otro tranvía. Sí, estoy emocionado por saber cómo es. ¿Ella va a venir hoy? Sí, debe llegar en cualquier momento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ella es muy linda! ¡Oh! ¿Cómo están? Debe ser el nuevo tranvía. Sí. ¡Mucho gusto! Soy Skye y trabajaré contigo desde ahora. Y ellos son Situ y Hanna. ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Trami. ¡Mucho gusto, Trami! Tienes un hermoso color de pintura. Así es. A los clientes les encantará. ¡Oh! ¡Ah! Al día siguiente hay mucha gente reunida en la estación del tranvía. Hace mucho que no me subo a un tranvía. ¡Quiero subirme ahora! ¡Ja, ja, ja! Parece que se emocionaron. ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Por fin está ya viendo! ¡Hay muchas personas! Trami se pone nerviosa al ver a tantas personas. ¡Miren! ¡Así es como ella cambia de dirección! ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Vaya! ¡Hola! Es muy linda. ¿Con qué eres el nuevo tranvía? ¡Mucho gusto! ¿Qué tal? ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Hola! ¡Me asustó! ¿Y ahora por qué gritas? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Oh! Creo que Trami está nerviosa. Trami se mueve lentamente porque ella está muy nerviosa. ¡Es muy agradable viajar en un tranvía! ¿Pero es normal que vaya así de lento? Disculpa. ¿Podrías ir un poco más rápido? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡No puedes frenar así de esa forma! ¡Sí! ¡Es peligroso! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Debo ser más cuidadosa! ¡Lentamente! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Creo que sería más rápido caminar! ¡Llegamos al destino! ¡Vaya! ¿Cómo estás? ¡No me hubiera subido de saber que esto ocurriría! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Díganme! ¿Qué ocurrió? De pronto aceleró, pudo ser muy peligroso Y luego se movía demasiado lento Lo siento mucho Lo siento mucho Solo ten cuidado la próxima vez, Trami Está bien Trami sigue cometiendo errores Saludaré adecuadamente esta vez ¡Hola, Trami! ¡Sí! ¡Hasta pronto! ¡Pero apenas subiré! ¡Ah! ¡Lo siento! Al fin terminé Quiero descansar ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Se encuentra bien? ¡Creí que ya se había bajado! ¡Cielos! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ah! En verdad debo dejar de equivocarme ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Es una luz roja! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Respeta las señales! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Me distraje mucho y no vi las luces que venían! Trami, ¿por qué sigues cometiendo errores? ¡Lo siento! ¿Crees que necesitas más práctica? ¡Pero he practicado mucho! ¡Mantente alerta mientras trabajas! ¡Está bien! ¡Me sigo equivocando! ¡Sky debe odiarme! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Luego nos vemos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Al fin terminé! ¿Debo ir a ver a Skye? ¡Hola, Skye! ¡Hola! ¿Y tú? ¿Qué ocurre? ¡Oh! Trami comete tantos errores que ya no sé qué hacer al respecto! ¡Ah! Se va a acostumbrar. Todos somos así al principio. ¡No! ¡Desde el inicio tú fuiste muy bueno! ¡Ah! ¡No lo era! Bubba me regañaba a diario cuando era joven. ¿En serio? Sí. Me ponía más nervioso y me equivocaba más. ¿En verdad? Ya llegamos a la estación. ¡Trami! ¡Debes hablar más fuerte! ¡Está bien! ¡Tienes que concentrarte cuando estés trabajando! ¡De acuerdo! Sí. Tal vez presioné demasiado a Trami. Oye, si tú... ¿Puedo pedirte un favor? ¿De qué se trata? Es el día libre de Trami. Trami, necesitas ir a la estación de la ciudad para una revisión. ¿Ahora mismo? Ah, sí. Hana debe estar esperándote allá. Muy bien. Te veré después. Ahora comenzaré desde adentro. Está bien. ¡Trami! ¿Cómo te va en el trabajo? Nada bien. No dejo de equivocarme. Es difícil lidiar con todos los pasajeros. ¿Por qué no la ayudas tú a que practique, Tayo? Está bien. Voy a hacer eso por ti, Trami. Me parece bien. Traje algunos amigos para que practiques. ¡Hola! Bien. ¿Comenzamos ya? ¿Qué está pasando? Trami, ¿por qué no halagas a los pasajeros? ¿Alagar? Sí. A ellos les gustará que hagas eso. ¿En serio? Sí. Voy a hacer una demostración primero. Está bien. ¡Bienvenida! ¡Hola! Usted se ve muy linda hoy. ¿En serio? Gracias. Trami, ¿cómo estuvo? ¿Por qué no lo intentas tú? De acuerdo. ¡Ahora sí! 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 Gracias a Trami. ¡Bien hecho, Trami! ¿En serio? Ahora, por último, ¿qué tal un viaje de práctica? Muy bien. ¿Qué debo hacer? Cuidado, cuidado. Muy despacio. ¡Trami! ¿Puedes ir un poco más rápido? ¡Está bien! ¡Yo lo siento! ¡Oh, no! ¡Lo hice de nuevo! No me hubiera sufrido de saber que esto ocurriría. Gracias. No creo que pueda con esto. Arriba el ánimo, Trami. Y verás que todo va a estar bien. ¡Trami, está bien cometer errores! ¡Sí! ¡Sé valiente! ¡Puedes hacerlo! Oigan todos. ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Vaya! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sí, muy bien! Con el apoyo de sus amigos, Trami adquiere confianza y logra hacer un buen trabajo. ¡Llegamos a la estación! ¡Trami! ¡Felicitaciones por tu viaje! ¡Felicitaciones! ¿Tayo? ¿Sí, tú? ¡Buen trabajo, Trami! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Oh, qué ocurrió! De hecho, Skye preparó todo esto. Él solo quería que te ayudáramos a practicar. ¿Skye? ¿En serio? ¡Skye! ¿Sí? Creí que no te agradaba porque cometía muchos errores. ¡No pienses eso! ¡Somos una familia! ¡Skye! Lamento haberte presionado. Ve, esforzaré mucho para ayudarte en tu trabajo. ¡Bien! De ahora en adelante tendré más confianza. ¡Ambos son grandiosos! ¡Ansiamos ver tu buen trabajo, Trami! ¡La obra de los pequeños autobuses! ¡Es una mañana brillante en la cochera! ¡Hola, Kana! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Quieres decirnos algo? Así es. Escuché una excelente noticia cuando fui a hacerle reparaciones a Skye y Trami. Habrá un festival en la montaña. ¿Un festival? ¡Claro! También habrá un show de talentos. ¿Quieren inscribirse? ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Parece divertido! ¡Es genial! ¿Qué podemos hacer para el show de talentos? Algo que podamos hacer todos juntos. ¿Juntos? ¿Qué tal una obra de teatro? ¿Una obra? ¡Claro! Vi una en el jardín de niños y fue muy divertida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pueden participar! ¡Genial! ¿Qué les parece la historia de Pedro y el Lobo? ¿Pedro y el Lobo? ¿De qué se trata la historia? Pues se trata de... Un pastorcito travieso que vivió hace mucho tiempo. Y cuando estaba aburrido, mentía sobre la llegada del Lobo. ¿Lobo, un lobo? ¿Un lobo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Era broma! ¡Mentito, otra vez! ¡No puede ser! Pero un buen día, llegó un lobo de verdad. ¡Oh, un lobo! ¡Ay, un lobo! ¡Cierto! ¡Ay, debe estar mintiendo de nuevo! ¡Cierto! Todos pensaron que mentía de nuevo y nadie le ayudó. Al final, el pastorcito es comido por el lobo. ¡Ay, ayúdenme! ¿Qué les parece? ¡Guau! ¡Es una historia fabulosa! ¡Ay, pero el lobo se comió a todos! ¡Es aterrador! Sí, siento pena por el pastorcito. ¿En serio? ¡Tengo una idea! ¿Por qué no cambiamos un poco la historia? ¡Oh, pero cómo! ¡Guau! ¡Es una idea fantástica! ¡Sí! ¡Cierto! Entonces, repartamos los personajes. ¡De acuerdo! ¿A quién se les ocurre que sea el pastorcito? ¿Qué les parece, Rogi? Él es muy bueno, me entiendo. ¡No, claro que no! ¿Pero el niño es el personaje principal? ¿El personaje principal? Bueno, creo que soy el ideal. ¡Yo quiero ser el lobo aterrador! Creo que me queda ser una linda oveja bebé. También quiero ser una oveja bebé. Entonces, seremos las personas del pueblo. ¡De acuerdo! ¡Esto será divertido! ¿Estamos listos? ¡Sí! Los pequeños autobuses comienzan a ensayar para la obra. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ahí hay un lobo! ¿Y en dónde está el lobo? ¿Atrapen al lobo? ¡Yo, yo soy un lobo! ¡Me los voy a comer! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Hala, ¿qué tal lo hicimos? No creo que esto funcione. ¿Es tan malo, en verdad? Para nada. Mejorarás y continúan practicando. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos de nuevo! ¡De acuerdo! Los pequeños autobuses ensayan la obra en el trabajo. ¡Es hora de ensayar más! ¿Debería hacerlo mientras estoy aquí? ¡Lobo! ¡Aquí hay un lobo! Estoy ensayando para una obra. ¡Soy un lobo! ¡Deténganse ahí! ¡Tranquilos! ¡Lo siento! ¡Ya, quieto! ¿Creyeron que era un lobo de verdad? ¿En dónde está el lobo? ¡Traigan al lobo! ¿Cómo lo hicimos? ¿Crees que estuvo bien? ¡Wow! ¡Son excelentes! ¡Ayuda! ¡Han trabajado duro! ¡Soy un lobo! ¡Ahí hay un lobo! Los pequeños autobuses ensayaron por última vez frente a Hannah. ¡Un lobo! ¿Qué te pareció? ¡Wow! ¡Deben haber practicado mucho! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Por fin es la noche del Festival de la Montaña! ¡Llegamos a nuestro destino! ¡Divírtanse! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Bienvenidos! ¡El teatro está por allá! ¡Wow! ¡Se escucha increíble! ¡Damas y caballeros, bienvenidos al Festival! ¡Wow! ¡Y ahora comenzaremos con el show de talentos! ¡Qué comiense! ¡Ay, no tengo tantos nervios! ¡Comenzaremos con el circo de malabares! ¡Ahí te va, Billy! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Son buenos! ¡Ojalá seamos igual de buenos! ¿Qué tal? ¡Los saludo! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mi nombre es Tony! ¡Hola! ¡Yo les traigo felicidad! ¡Soy repartidor! ¡Sí! ¡Y seres barrigotes de hoy! ¡Sí! ¡Wow! ¡Se escucha increíble! Chicos, es nuestro turno. ¡Prepárense! ¡Estoy muy nerviosa! ¿Y si nos equivocamos? ¡Escuchen! ¡Practicamos mucho! ¡Todo saldrá bien! ¡Vamos a esforzarnos! ¡Sí, por supuesto! Y al final, pero muy importante, ¡una obra de los pequeños autobuses! ¡Bravo! Érase una vez un lindo pastorcito que era muy travieso. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Ah! ¡Es Pedro y el loco! ¡Conozco la historia! ¡Ah! ¡Debes guardar silencio! ¡Vengan aquí, ovejitas! ¡Ah! ¿A dónde van? ¡Por ahí no! ¡Es muy gracioso! ¡Coman bien! ¿Qué haré ahora? ¡Ajá! ¡Voy a engañar personas! ¡Lobo! ¡Hay un lobo! ¡Un lobo! ¿Dónde? ¡Ah, yo lo voy a ahuyentar por ti! ¡Vean el bigote de Hort! ¡Vean las mejillas de Peanut! ¿En dónde está el lobo? ¡Solo estaba bromeando! ¿Qué dices? ¡Estaba tan sorprendida pensando que era real! ¡No grites lobo cuando no hay nada! ¡Vámonos! ¡Es divertido! ¡No deberías hacer eso! ¿Por qué no? ¡Es divertido! ¿Lo hago otra vez? ¡Llegó un lobo! ¡Un lobo está aquí! ¡Apareció un lobo! ¿De verdad? ¿Dónde? ¡Volvieron a caer! ¡Rocky es malo! ¡No deberías mentir! ¡Liño! ¡Tú lo hiciste otra vez! ¡Estaba ocupada trabajando! ¡Me encanta esto! Tal vez debería gritar León a la siguiente. ¡Aguerden! ¡Eso es un... ¡Me los comeré a todos! ¡Es un lobo! ¡Ay no! ¡Es un lobo! ¡Ay no! ¡Es un lobo de verdad! ¡Ayúdenme! ¡Ay no! Yo ya leí el libro. Nadie va a ir a ayudarle. ¿Qué? ¡Eres gordo y te ves muy apetitoso! ¡Te voy a comer de una vez! ¡Ayuda! Pero las personas del pueblo creyeron que mentía otra vez. Y nadie vino. ¡Es un lobo de verdad! ¡Me! ¡Por favor no te lo comas! ¡Tengo miedo! ¡Espera! ¡Suéltalo en este momento! ¡Vete ya lobo malo! ¡Ah! ¡No sabía que ellos vendrían! ¡Oh! ¡Volveré! ¡No regreses nunca! ¡Ay qué alivio! ¡Wow! ¡Ellos corrieron al lobo! Creí que no vendrían. ¡Los amigos deben confiar entre ellos! ¡Cierto! Chicos, gracias. No voy a volver a mentir jamás. Bien. ¿Lo prometes? Sí. ¿Te gustaría jugar? ¡Claro! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Es excelente! El pastorcito no volvió a mentir y vivieron felices para siempre. ¡Bien hecho, chicos! ¡Tayo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Fue lo mejor! ¿En serio? Todo gracias a mi gran actuación. ¿Y quién era el que estaba más nervioso? ¿Qué? Yo no fui. Y ahora, el estelar de este festival es... ¡La hora de bailar! ¡Oigan! ¡Vamos a bailar! ¡De acuerdo! ¡Esto es muy emocionante! La noche avanza, pero el festival rebosa con la felicidad de todos. ¡La excursión de Kinder! Una linda tarde. Kinder espera a los alumnos del jardín de niños. ¡Deben salir en cualquier momento! ¡Kinder! ¡Kinder! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Que tengan un buen viaje! ¡Nos vemos mañana! ¡Que tengas buen viaje, Kinder! ¡De acuerdo! ¡Ahora vámonos! ¡No! ¿Saben qué? ¿No? ¡Vi a Frank ayer! ¡Guau! ¿En serio? ¡Sí! ¡Y fue tan genial! ¡Me agrada a Frank más que todos los demás autos! ¡A mí también! ¡Apaga el fuego y salva a personas con valentía! ¡Quiero más a Pat que a Frank! ¡A mí me agrada a Alice! ¡Pues yo creo que el fuerte Max es el mejor! Tal vez ahora escuche mi nombre. ¡Mi auto favorito es amable y servicial! ¿Seré yo? ¡Tayo, por supuesto! ¿Qué? ¿No soy yo? ¡La luz cambió! ¡Oh, por favor! ¡Oh, oh! ¡Está bien! ¿No es ese tallo? ¿Dónde? 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 ¡Adiós! ¡Kinder, quiero bajarme! ¡Deprisa! ¡Oh, de acuerdo! ¡Hola! ¿Van de regreso a sus casas? ¡Sí! ¿Y hoy a dónde vas, Tayo? Voy al patio de recreo porque ya terminé mi trabajo. ¡Al patio de juegos! ¿Al patio de juegos? ¡Yo también quiero ir! ¡Sí! ¡Yo también! Tienen que ir a casa. ¡Tayo! ¡Pero quiero jugar con Tayo! ¡Yo también! ¿Entonces cómo irán a casa? ¡Oh, yo los llevaré! ¿En serio? ¡Por favor, por favor! Está bien, pero solo un rato. Está bien, pero solo un rato, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Hurra! ¡Atrúbanse todos! ¡Solvete el país de aquí! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Cuídalos mucho, Tayo! ¡Bien! ¡Adiós! Creo que los niños quieren a los otros autos más que a mí. ¡Espero agradarles también! ¡Kínder! ¿Oh? Volviste pronto. ¿Ya dejaste a todos en sus casas? ¡No! Tayo está con ellos y dijo que él lo llevaría a su casa. Ya veo. Necesitaba preguntarte algo. ¡Justo a tiempo! ¡Oh, ¿qué es? Estoy planeando hacer una excursión, pero aún no decido a dónde ir. Y estuve pensando, ¿qué tal si tú planeas la excursión por mí? ¿Yo? Sí. A los niños les encantaría si tú la prepararas. ¿A los niños les encantaría? ¡Esa es la excursión de hoy! ¡Fue la mejor! ¡Quiero a Kinder más que a nadie! ¡Yo también! ¡Ay, no es nada! ¡De acuerdo! ¡Voy a hacerlo! Entonces te lo encargo. ¡Claro! ¡Confía en mí! Kinder visita a Pino y a los demás pequeños autobuses para preparar la excursión. ¿Un buen lugar para salir? ¡Sí! Iré a una excursión con los niños de la escuela. ¡Ya veo! ¿A dónde van a ir? ¿Qué tal la ladera de la montaña? Sí, les encantará si pueden viajar en Trami de camino. ¡Cierto! ¡Ahí está Trami! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Yo puedo mostrarles el campo donde hay flores! ¿Lo harías? Sí. Yo puedo hacer eso por ti, Kinder. Gracias a todos. De nada. Regresa siempre que necesites ayuda. ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue una buena idea preguntarles. ¿Qué más puedo hacer después de ir a la ladera? ¡Mmm! ¡Oh! ¡El show de magia de Joy! ¡Bien! Yo sé que lo van a disfrutar mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Hoy es el día en el que Kinder irá a la excursión con los niños. ¡Ja, ja, ja! ¡Será divertido! ¡Sí, ja, ja! ¿A qué lugar vamos? Kinder fue quien planeó la excursión de hoy. ¡Wow! ¿De verdad? Sí. Visitaremos la ladera y después el show de magia. ¡Wow! ¡Un show de magia! ¡Ya quiero verlo! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos me amarán después de esta excursión! ¡De acuerdo! ¡Uno por uno! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Trami! ¡Hola! ¡Trami va a llevarlos montaña arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Vengan por aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dales un buen viaje! ¡No te preocupes! ¡Vámonos ahora! ¡Debo irme también! ¡Sky! ¡Oh! ¡Kinder! ¿Qué estás haciendo aquí? Traje a los niños del jardín de niños contra mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Debe encantarles! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Tengo hambre! Escuchen, ¿se divirtieron? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue el mejor! ¡Muchas gracias, Trami! ¡Eres la mejor! ¡Sí! ¡La mejor! ¡Oh, gracias! ¡No fue nada! ¡Quiero que Trami me lleve a clases! ¡Yo también! ¡Trami solo conduce en la montaña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres la herida! Solo les agrada Trami. Kinder lleva a los niños a un lindo campo de flores. ¡Me encanta! ¡Escuchen todos! ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola, Pinot! Niños, Pinot les explicará ahora sobre las flores. Sí, pueden preguntarme. ¡Muy bien! Pinot, ¿cómo se llama esta flor? Esa flor amarilla se llama forcitia. ¡Es hermosa! ¡Sí! ¡Es hermosa! Y también huele muy bien. ¡Ah! ¡Huele bonito! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Es un trébol de cuatro hojas! ¡Un trébol de cuatro! ¡Sí! Y si tienes un trébol de cuatro hojas, tendrás mucha suerte. ¡Wow! ¡Es fabuloso! ¡Pinot es muy inteligente! ¡Genial! No les importo nuevamente. Ahora los niños están dibujando. Dirigen algo que les agrade. ¿De acuerdo? ¿Están listos para comenzar? ¡Yo! ¡Sí! ¡Algo que les dice! ¡No sé qué dibujar! ¡Ah! Chicos, ¿qué están dibujando? ¡No! ¡No veas! ¡No veas! ¡Es un secreto! ¡Ellos son malos! ¿A dónde vamos ahora, Kinder? Bueno, vamos ahora al show de magia. ¡Wow! ¿En serio? ¡Ya quiere llegar! ¡De acuerdo! ¡Los llevaré deprisa! ¿Te encuentras bien, Kinder? ¡Me asusté a miedo! Creo que una de mis llantas se pinchó ¿Y por qué no le llamas a Hannah? De acuerdo ¿Por qué ahora? Debo llegar al show cuanto antes ¿Cómo está Hannah? Creo que debes ir al taller para que la repare ¿Qué? ¿Y qué pasará con ellos? ¿Y qué pasará con el show? No te preocupes Le pediré a Tayo que los lleve sanos y salvos por ti Sí, Kinder, no te preocupes por ellos Ve con Hannah De acuerdo Listo, terminé Muchas gracias, Hannah De nada Deben estar viendo el show de magia ahora ¡Esto es más divertido con Tayo! ¡Sí! ¡Quiero que Tayo me lleve en vez de Kinder! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Está bien! ¡Los llevaré a la escuela desde ahora! ¡Guau! ¡En serio! ¡Ya no puedo ser el auto que ellos querían! ¡Kinder! ¡Chicos! ¿Cómo estás? Kinder, ¿estás bien? Sí, estoy bien ¿Por qué están aquí? ¿Qué pasó con el show de magia? Volvimos porque nos preocupamos por ti Tú nos importas más que el show de magia, Kinder ¡Oh, chicos! Kinder ¿Oh? Ellos te quieren mostrar algo ¡Es cierto! ¡Tarán! Son los dibujos que hoy hicimos en la montaña Dibujamos lo que más nos gusta ¡Oh! Creí que ya no les agradaba tanto ¿De qué estás hablando? Tú siempre nos llevas Y te quedas con nosotros ¡Te queremos mucho, Kinder! ¡Gracias! ¡Yo los quiero mucho! Kinder, para la próxima veamos juntos el show ¡Sí, por supuesto! Kinder por fin se dio cuenta del cálido corazón de los niños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!